Cierre bajista en Europa y en el IBEX 35 que también termina la semana con saldo ligeramente negativo. Wall Street también se tiña de rojo tras las ventas del jueves y después de descontar los resultados de grandes bancos norteamericanos como JP Morgan, Citi y Wells Fargo. Los tres han superado los pronósticos del consenso aunque los inversores están prestando más atención a la advertencia del consejero delegado y presidente de JP Morgan, Jamie Dimon. Este puede ser el momento más peligroso que el mundo haya vivido en décadas, ha sentenciado el prestigioso banquero, una de las voces más influyentes actualmente en los mercados. Las ventas han aumentado en las bolsas europeas conforme el precio del petróleo ha comenzado a subir con mucha fuerza. El crudo Brent repunta por encima del 4% y roza los 90 dólares pendiente del conflicto en Oriente Medio. Y es que Israel ha dado un plazo de 24 horas a más de un millón de palestinos para que abandonen el norte de la franja de Gaza, lo que anticipa una invasión terrestre del ejército israelí. Las posibilidades de que el conflicto escale a una guerra regional entre Israel e Irán está siendo el principal riesgo para el mercado y muchos inversores están cerrando sus posiciones de corto plazo a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos durante el fin de semana.